Música Una tarde a ser llanero le ponía el paisaje un toque Se hace más lindo el sendero pa' que la vista lo enfoque Una tarde a ser llanero le ponía el paisaje un toque Se hace más lindo el sendero pa' que la vista lo enfoque Cruzó un atajo el estero seguido por su padrote Y un arrebón lastimero Los guiris van en campo, la chiricoca en el caño Le da un concierto al mogote y un toro allá en su rebaño De escuchar su gañote Cruzó un atajo el estero seguido por su padrote Y un arrebón lastimero Los guiris van en campo, la chiricoca en el caño Le da un concierto al mogote y un toro allá en su rebaño De escuchar su gañón Nos fuimos pa' Purevale, pa' El Orza Mi tierra querida, Guadualito Bienvenido al doctor Que me atendió allá en su consultorio A los autólogos, bienvenido A la doctora también Muchísimas gracias hermano Me complace saludarlo Por allá lo tenemos al fondo Amigo John Aquí está su tema, manito Alexandra Y querido, saludos Benvenido al vecino Las aves surcan en el cielo mientras que hacen un derroche De colorido en su vuelo porque ya viene la noche Las aves surcan en el cielo mientras que hacen un derroche De colorido en su vuelo porque ya viene la noche Ya el sol se va zambullendo sobre la cresta del monte Y una revolva extendiendo Maña en el horizonte, mirado de planto mientras canto el pacitrón Con la música del casco del bucio en el camelote Ya el sol se va zambullendo Sobre la cresta del monte Y una revolva extendiendo Su magia en el horizonte, mirado de planto Tracando el pacitrón De la lejanía del arco del rucio en el camelote Tarotarito ya no muestro